Mis manos siguen frías, te he perdido la fascinación Es el nombre de estas 14 canciones Es mi banda favorita de la vida Desde el cielo en la cúpula Desde el amor lo que sangra Sobre el techo en la cúpula Sin vos, al de insegura Nos vamos a dar con los signos Te llevaré hasta el izquierdo Te llevaré, hey, hey Te llevaré Ferozú, ay, ay, que me voy Te llevaré, hey, hey Te llevaré, hey, hey Ni con temblanas sabiamente Quiero que en temblanes suavemente Me verás caer Pongo las flechas salvaje Me verás caer Entre buenos fugaces ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!